Pues sí, la verdad que sí es hermoso y hay unos lugares muy bonitos para recorrer. Dijo, tampoco es la visita obligada. Sí, no, claro. Pero ya que se está ahí, yo creo que hay muchas cosas que ver y que aprender. Exacto. Así se vivió la visita de miles de familias a los panteones de Puebla. La verdad, algo interesante es que respetaron todos los protocolos. Sí, eso es importante. Y eso de verdad hay que seguirlo haciendo, no hay que bajar la guardia. Este martes los panteones lucieron abarrotados por poblanos que por fin pudieron volver a visitar el lugar del último descanso de sus seres queridos. Teresa tenía prácticamente año y medio que no acudía al Panteón de la Piedad debido a la emergencia sanitaria. Pero este 2 de noviembre por fin decidió visitar a su mamá. Venimos a visitar a mi mamá y sí, ya todo está súper lleno. Y yo creo que no hay medidas todavía para la contingencia de COVID. Pero bueno, muchísima gente, está muy llena. Y es que se podía ver una copiosa afluencia en los alrededores del Panteón. Pero muchos de ellos sin las medidas de bioseguridad necesarias. Por ello, aunque fueron en familia, otros decidieron llevar consigo gel antibacterial y tomar las precauciones necesarias para prevenir contagios. Nosotros siempre con el gel antibacterial, el cubrebocas, la distancia, aunque es imposible porque hay mucha gente y los medios de limpieza que necesitamos emplear. Así es que, por lo menos durante un día, los panteones volvieron a la normalidad en estas fechas de reencuentro, en las que la gente acude para recordar a aquellos que se adelantaron en el camino. ¡Gracias!